Ya con ese prometido que vendría, a ver ya que estuviera rígido Conviste el camino de la separación, y tú no sabes cómo eso afecta mi corazón Dios mío, ayúdame, y nunca te he olvidado en el troce Con esta visita mi mujer no escucha, estaba ya acostada No me mira, no me abraza, no me dice nada Culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndose pasar muchos días de tristeza Porque no me di cuenta que alcanzaba muy mal Ahora es remordimiento, me quiero dar Hombre, al fin, no requiera que me paro Las lenguas de percibe, no forma ni relajo Y así, sucesivamente se pude perder Para que te haga sin parar, sin tan siquiera saber Pero ya es tarde, ya escogiste tu decisión Me abandonaste, ya estoy cumpliendo con tu misión Nunca regalo el mundo para con quien sea pueda seguir Y sé muy bien que es imposible, pero voy a seguir Mis sentimientos, hoy, se inclinan a tu vida Mañana buscaré un camino a la salida Pues esto me encierra en un círculo 18 Que me aparta de lo que pudo ser tan hermoso Me acuerdo cuando me haces nada Me acuerdo cuando me haces nada Yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me mire este remedio en mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí A mí, sí, a mí, sí, a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo los dos soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me mire este remedio en mi corazón Te falta la sorpresa que dibuja tu carisma Te siento muy fría, tus labios resecos Enútil te ves y sí faltarte al respeto Pero eso no importa, te amo como eres Y nunca deciré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte a ti Yo maldigo el momento en que te perdí Y esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera encontrarme una luz moderna Que alumbrara el camino de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar ese peso Yo sufro, me remuevo y lloro en exceso Si crees que exagero, pues lo hago por ti Porque demuestro lo que tú significas para mí Es el rap, es el rap Si crees que exagero, me recuerdo los dos soñando En una noche de pasión No me escuchas, no me mires, se remuerde mi corazón La vista que nos acariciaba Es el pecho, a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto a mí y el calor provocaba Y así por el estilo nuestras almas entregaba Recuerdo de la noche en que tú me conociste Todas las caricias agradables que dijiste Recuerdo de todas las palabras que dijiste Diciéndome el secreto que el amor sí existe Pero con el tiempo el libreto cambió Pues la avaricia como siempre pasa se involucró Y un ser humano como los demás Seres a vos del punto débil El hombre en mujeres Ya en ese tiempo no pensaba muy bien De la pasión por exceso parecía un rehén Te ahogabas en tus lágrimas y en tus sufrimientos Yo no sé lo que pasaba con tus sentimientos Luego escuché a todo el mundo decir Que por mí la vida te ibas a destruir Yo no creí en tus palabras Te ignoré como un perro Y mírate ahora, mañana este encierro Metida en esa caja sin poderte mover Todos te lloran y me culpan sin poder comprender Y fue un error, no tenía los ojos bien abiertos Mi amor, perdóname, aunque hayas muerto Y esta es la que vamos a cantar Porque esta es la que vamos a cantar Y esta es la que vamos a cantar Y esta es la que vamos a cantar